Estamos entre comiendo y todo, pero allá se va a llevar a cabo esa revelación de esta obra de arte. Así que le dejo el micrófono y le dejo el spotlight allá a Juan Valena. Juana de Los Ángeles, lo hemos invitado para que haga la revelación y la inauguración del festival. La obra que se va a develar es la obra del maestro Juan Varela. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. La obra es una mix media, lleva bordado, lleva lo que es luz y espejos. Espero que les guste. Gracias a Salvador, a la maestra Marisol de las Casas y a Miguel. ¿A Miguel? ¿A Frida? ¿A Miguelito? Pásale, pásale. Joder, pásale. ¡Sí! ¡La mera mera! ¡La mera mera maromera! Por favor, grabe. Uno, dos, tres. ¡Uy! ¡ ISBN! ¡Oh, Dios mío, quiero! La que yo le quise dar es que es un viaje cósmico, es un sol que está viajando a través del universo, como en este momento está sucediendo con el planeta, ¿verdad? Estamos en un viaje que ya no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero siempre estamos viajando y es lo que quisimos representar en la obra. Pues muchísimas gracias, compártanos acerca de su trabajo, ¿cuándo comienza usted en este ambiente del arte? ¿Cuándo descubre usted que tiene ese talento? Bueno, hace muchos años, bueno, no muchos, este, no quiere revelar su edad. Como en el 2006, más o menos, empecé a trabajar con el barro, esa fue realmente mi primera época o parte de mi historia artística, es con el barro. Hicimos esculturas, hicimos una colección alrededor de 20 obras y las pusimos en varias partes de México, Tlaquepaque, Oaxaca, Nueva, Tlaxcala, Estado de México, etc. Y después lo dejé, empecé a viajar con mi esposa, empezamos a viajar y apenas lo volví a retomar, digamos, hace unos tres años, haciendo obra en acrílico y después empecé a experimentar con el bordado artístico. Y es lo que estamos realizando, bordado artístico, la técnica mix media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!